Ni bollos, ni magdalenas, ni cereales, ni historias. Can Vilaro es un restaurante de toda la vida de Barcelona en el que se desayunan callos, albóndigas, bacalao o cosas como esta. Un trinchat. Patata, col y tocino. El desayuno de los campeones. Patata, col, aceitito y tocino. Trinchat. Can Vilaro está abierto desde 1967 y Sisko Vilaro ha sido su alma desde entonces. ¿Ha cambiado mucho el Can Vilaro desde 1967 hasta hoy? Sí, totalmente. Al principio era con las típicas mesas de mármol, como todas las bodegas o bares que había en esta zona y se hacía la comida más o menos. Ya venimos de la base nuestra, pero arrastramos un poco también la cocina que hacían los antiguos dueños, que era una cocina de mercado, a base de menudillos, a base de estofados, de guisos que se han de elaborar con mucha paciencia y que la gente pues lo agradece. Sisko, cuéntanos cómo llegó el trinchat a tu vida. En mi casa ya mis abuelos ya nos preparaban el trinchat con lo que había. Ahora se ha puesto de moda el trinchat con la cansalada, pero es un plato que se puede aprovechar muy bien con cualquier cosa. Se servía como una base y entonces pues a partir de aquí se podría acompañar con un botifarra blanca, botifarra negra o unas erengues o lo que tuvieras en tu casa. El trinchat que se hace ahora en Can Vilaro es como el que se hacía toda la vida. Se ha modificado, se ha quizás perfeccionado un poquito por servir al público en general, pero de hecho en la base es la misma. Las patatas, la col y lo que quieras acompañar. ¿Tú te has retirado un poco del restaurante? Totalmente. De físico, de cabeza no. Pero ahora lo llevan tus tres hijas, ¿no? Espero que sí, lo lleven muy bien. ¿Y qué? ¿La cosa funciona igual que siempre o...? Bueno, claro que sí. Mejor. Mejor porque la juventud siempre llama más, lo lleven ellas y que me dejen bien en paz. Sisku ya está retirado del negocio y ha pasado el testigo a sus hijas Alba, Aida y Ana. Ana, sois un restaurante más de desayunos y de comidas, ¿no? Sí, hacemos los desayunos de forquilla. ¿Qué serían los desayunos de forquilla para la gente que nos está viendo que no es de Cataluña? Pues hacer platos tipo callos, capipota o pies de cerdo, hacía de primera hora de la mañana, ¿no? A las ocho, ocho y media, platos hacía. Este plato así más elaborado, con la cansalada, pues era como un plato más del día siguiente, ¿no? De haber hervido la verdura, un plato más de aprovechar lo que se había hecho mejor en la cena, pues de prepararlo en la comida. Cuéntanos un poco los ingredientes y el proceso. Bueno, los ingredientes son muy básicos, es la col, la patata, hervido. Siempre tienen que ser productos de calidad, que es lo que hace que el plato esté bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos se hierve la patata y la col? Pues se hierve unos 30 minutos. Tiene que estar muy hecha, ¿no? Sí, para así facilitas que se puedan triturar bien. Lo importante es la cansalada, que es lo que le da el gusto, ¿no? Ponemos dos tipos, que es la cansalada ibérica, que es la que va dentro del trinchaz, de la col y la patata. Se fríe y entonces se como incorpora un poco. Y una vez hervida se hace, bueno, se va mezclando todo, queda como si casi como una tortilla, ¿no? Y luego encima le ponemos una cansalada como fresca, solo tiene un día de salazón. Y ya está. O sea, son esos tres ingredientes y nada más. Bueno, pues llegó el momento de probar. Bueno, qué cosa tan sencilla y tan buena. Ya he desayunado, pero aquí sigo. ¿Puedo venir a desayunar todos los días? Todos los días, si quieras. Me tengo que buscar piso por aquí. Te juro, te juro, te juro, te juro, te juro que si te suscribes al canal de El Comidista, haremos un vídeo que no sea en Barcelona. Esto sí que es un challenge.